A Fondo El que nuestro auditorio sepa los proyectos, los objetivos, todo lo que hay, pero también los grandes retos que tienen de repente, bueno, los diferentes niveles de autoridad en materia educativa y sobre todo en nuestros pueblos originarios. Así que, pues, ¿qué le parece? Quédense con nosotros porque esto es A Fondo. A Fondo Es un gusto estar con nuestros amigos invitados del programa del día de hoy. Bueno, pues, Carlos Manso, quien es el coordinador general del Centro Universitario Comunal allá en Unión Hidalgo. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto, de verdad, que estés con nosotros. Muy bien. Buenas noches. El gusto es mío y muy agradecidos de poder compartir contigo este espacio y este medio. Sí, por supuesto que es importante. Y bueno, desde luego, pues, una mujer muy conocida desde diferentes ámbitos y ahora también al frente de la coordinación de la Unidad de Aprendizaje Comunitario en San Blasatempa, Mayra Jiménez de Sales. Bienvenida, Mayra. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, el gusto es para nosotros. Digo, hay que hablar un poquito sobre el contexto de esta Universidad Autónoma Comunal. Digo, cómo surge, bueno, básicamente de las capacidades organizadas en 16 comunidades en Oaxaca. Responde desde luego a las necesidades, o pretende desde luego responder a las necesidades de comunidades en la Mixteca, zapotecos, chatinos, soques, amusgos, triquis, el pueblo afromexicano. Entonces, estamos hablando de un universo, básicamente, de gente, de seres humanos, con ideas, con tradición, con cultura, con costumbres, que eso es muy importante. Vamos empezando, Carlos. ¿Cómo está la Universidad? Bien, hasta el momento tenemos desde la creación de un decreto legislativo que da pie al origen de la Universidad. Este decreto sale publicado el 20 de abril del 2020 en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. Y, bueno, independientemente del decreto, la universidad es un proceso que se origina en el movimiento que conocemos en Oaxaca como el movimiento por la comunalidad. La comunalidad, pues, digamos que es el modo de vida de nuestros pueblos. La comunalidad es la forma de sentir, de pensar, de vivir, de celebrar, de ser recíprocos, que es una característica muy propia de los pueblos y comunidades originarias de muchas latitudes del planeta, no solamente en México. Hemos visto experiencias comunales chinas, japonesas, coreanas, y tienen la característica de presentarse fundamentalmente en los pueblos originarios. Y eso es lo que los pensadores de pueblos originarios, pensadores indígenas, hemos denominado la comunalidad. Un modo de vida de nuestros pueblos que ha permitido sobrellevar este modo de vida, a pesar de los cambios, de las modernidades neoliberales, monetarias, de distinta índole, que pareciera que en ocasiones constituyen una amenaza para la existencia misma de nuestros pueblos a nombre de un pretendido progreso y desarrollo que ha confundido a la humanidad durante más de cinco siglos y que lo que ha logrado ha sido prácticamente la desaparición de muchas formas originarias, no solo de culturas, sino de ecosistemas que a nombre de este progreso y desarrollo tienen al planeta completo al borde de un holocausto. Y en ese sentido, la comunalidad de los pueblos se erige como un paradigma nuevo de reflexión, de razonamiento, de planeación, de organización de la vida en donde no es el hombre el centro, sino la naturaleza. Por supuesto, pero fíjate que, si coincido contigo, hemos visto grandes catástrofes a nivel mundial. Yo me quedo con las que vemos en nuestras comunidades en Oaxaca, yo me quedo de repente con que nuestras propias autoridades de repente, bueno, pues tienen otro tipo de intereses superiores pese a ser muchas de las autoridades de estos pueblos originarios. Y se van transformando los conceptos y las leyes de repente, bueno, pues se van quedando ahí en documentos muertos, ¿no? Y entonces, de repente, estos esfuerzos extraordinarios que tienen que hacer ustedes como integradores, ¿no? Cuesta mucho trabajo. Y en ese sentido, Mayra, me gustaría mucho que nos platicaras al respecto. Efectivamente, hemos visto, bueno, que por una parte, las universidades convencionales, llamémoslo así, pues tienen esta filosofía occidental. Entonces, lo diferente que tenemos con la Universidad Comunal Autónoma de Oaxaca, la Huaco, como la conocemos, pues se integra a partir de las propias prácticas comunitarias en el Estado, a partir de la comunalidad surge, a partir de la observación de las prácticas que se viven en distintos pueblos de Oaxaca, donde habla de que lo importante es lo colectivo, lo importante es la naturaleza, la relación de la espiritualidad que tenemos los humanos con la naturaleza, con los ciclos del sol, de la luna, que son nuestros propios ciclos naturales. Claro. Platícame, por favor, Mayra, bueno, tu experiencia como coordinadora en esta unidad de aprendizaje en San Blas a Tempo. Porque, bueno, desde luego que el concepto que tú nos das, lo entendemos muy fácil, pero ¿tienen las herramientas, por ejemplo, en municipios como San Blas a Tempo para desarrollar este concepto universitario? Ha sido todo un reto desde un principio porque para mucha gente este concepto de la filosofía de la comunalidad lo ven como algo nuevo, sin embargo es desde el rescate de los saberes ancestrales. Entonces, de pronto la universidad pretende abrir todo este conocimiento de nuevo y en San Blas tenemos sujetos participantes que vienen de distintas agencias de San Blas a Tempo, de Mistequilla, de Salina Cruz, de Tehuantepec, de San Mateo del Mar. Entonces, hay una diversidad de pensamiento, hay una diversidad de costumbres, de cultura que de pronto querer unir todo esto enriquece y favorece al aprendizaje que tenemos todos. Claro. De la unidad de aprendizaje de Icabelle, de 50 de San Blas a Tempo, hemos tenido a través de la universidad la oportunidad de hacer recorridos territoriales, de aprender algunos oficios que son comunes, que son cotidianos en San Blas, en San Mateo del Mar, en Tehuantepec, que son parte de nuestra cultura y de cómo nos vamos correlacionando históricamente. Claro. Entonces, la unidad ha permitido volver a reconocer y a rescatar y a fortalecer estos aprendizajes, estas formas de vida. Estamos construyendo una universidad nueva, diferente. Entonces, la diversidad de pensamientos, de culturas y de costumbres nos ayuda y nos permite enriquecer todo esto. Ok. Ahora, Carlos, a ver, aquí hay varios principios en los que se fundamenta. No, la universidad autónoma comunal, ya nos has dado parte del concepto, pero también nos hablan, por ejemplo, del tequio, de la equidad de género, que es algo importantísimo y sobre todo si nos ponemos a revisar a fondo el tema de nuestros usos y costumbres en nuestras comunidades. De repente, las mujeres siguen luchando por tener acceso a la salud, por tener acceso a la educación, a la justicia, a la seguridad, no sé. Entonces, ¿cuáles son estos principios de estos planteles universitarios en Oaxaca? Bueno, nuestros principios son sobre todo el reconocimiento de la pluriversidad, paradójicamente antagónica a la universidad. La universidad es un concepto medieval. Las universidades del mundo, las primeras universidades que surgen en el planeta, surgen en el Renacimiento, al término de la Edad Media, y surgen con el concepto de concebir el universo como una sola visión. Concebir el universo con la visión occidental cristiana y que todo aquello que rompía, por eso la Inquisición se erige como la principal juzgadora de los conocimientos válidos, de los conocimientos útiles, de los conocimientos legítimos para el desarrollo de la humanidad. Entonces, como su nombre lo dice, hay una sola versión de lo que sí es útil, de lo que sí es legítimo, de lo que es verdadero. Siempre se ha caracterizado por la búsqueda de la verdad. Es el camino al objetivo de la ciencia, la búsqueda de la verdad. Y en ese sentido, nosotros pensamos que no hay una verdad única. Y que entonces, las diferentes culturas de los pueblos generan un pluriverso que debe ser aceptable, que debe ser analizado, que debe ser criticado, y a partir de ahí, dependiendo de la realidad concreta, material, del lugar en donde yo estoy territorialmente asentado, en este caso en el Istmo de Tehuantepec, empezar a analizar y ver si efectivamente eso que llaman desarrollo es precisamente lo que nuestros pueblos tienen como principal objetivo, o si el buen vivir, el vivir de acuerdo a los patrones culturales, heredados de culturas, incluso milenarias, la conservación, por ejemplo, de nuestras lenguas, que es un vehículo, el vehículo principal de muchos conocimientos que desafortunadamente con la desaparición de las lenguas están desapareciendo, ¿no? Ahí la tendencia es esa, lamentablemente, por eso en nuestra universidad le damos un lugar especial a las lenguas de nuestros pueblos originarios. Tenemos que hacer una pausa, pero valdría la pena, bueno, mandar un mensaje, ¿no? Yo, en Zapoteco, ¿no? A toda la gente que esté viendo el programa, a toda la gente que probablemente diga, oye, me interesa sumarme a la universidad, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué nos dice Carlos? Para todas las personas, Mayra, que, bueno, no dominen o no saben hablar o entender el Zapoteco. Bueno, es una invitación a todas las personas que se acerquen a la universidad, a conocer la universidad, estamos con el propósito de fortalecer los saberes de nuestros ancestros, de fortalecer nuestra lengua a partir de ella, para precisamente este reconocimiento y este fortalecimiento, y los invitamos a que se acerquen a la universidad, a que conozcan la universidad y a que apoyen a la universidad. Correcto. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, ¿qué le parece? Tenemos un segundo bloque porque el tema, de verdad, Carlos ha puesto algo aquí importante, a ver, una región, un estado, Oaxaca y una región del Istmo de Tehuantepec, que nos han prometido un desarrollo, híjole, impresionante, con megaproyectos, pero los pueblos comunitarios y las consultas y la educación va dirigida específicamente a la gente que vive en estos pueblos, a como vive, a como piensa. Digo, me parece muy interesante el tema. ¿Y qué les parece si hacemos el corte y al volverlo lo platicamos? Por supuesto que sí, cuando sí. Regresamos. De regreso al programa y platicando con Carlos Manso, que coordinador general del Centro Universitario Comunal de Unión Hidalgo y con Mayra Jiménez de Sales, coordinadora de este Centro Universitario de San Blasatempa. En el corte dijimos que, bueno, a ver, nos han prometido un desarrollo impresionante, históricamente hablando, desde los tiempos de Porfirio Díaz, ¿no? Han pasado sexenios, sexenios y, bueno, ahora el proyecto se llama Corredor Interoceánico, ahora el proyecto se llama Tren Transísmico, Rompeolas, cualquier cantidad de proyectos, ¿no? Emanados desde luego desde la óptica del actual gobierno federal. Van de la mano con nuestras comunidades originarias, Carlos, porque, bueno, nosotros como medio de difusión nos ha tocado entrevistar a cualquier cantidad de rectores, de académicos, de profesores y nos dicen, ¿sabes qué? Va a venir la Universidad del Politécnico, por citar alguna, y va a poner un plantel, ¿no? En Salina Cruz y vamos a generar carreras afín a el proyecto. A ver, el tecnológico de Salina Cruz, el tecnológico de Juchitán, etcétera, vamos a crear y crear. Y no pasa nada, porque pasan los años y ni llega el proyecto, ni sabemos si fueron egresados estos chicos que entraron. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué opinas al respecto de todos estos proyectos? ¿Nos sirven, no nos sirven? ¿Cómo lo ven ustedes desde la Universidad Comunal? Pues, la visión tradicionalista del desarrollo apuesta, sobre todo, a la generación de empleos, apuesta a la generación de riquezas, a la acumulación de bienes, a la acumulación de bienes materiales, al progreso, a un progreso que no disimula en lo más mínimo los efectos más perniciosos que pudieran tener, sobre todo, sobre la naturaleza, la mayoría de muchos megaproyectos que han ocurrido en la región del Istmo de Tehuantepec en los últimos, en el último siglo, ¿no? Porque el tren ya existía, el tren ya existía. El tren lo inauguró Porfirio Díaz en 1907. Después vinieron algunas carreteras de menor impacto que las que se han realizado en los últimos 30 o 40 años. Después vino la presa Benito Juárez, un distrito de riego que prometía ser el granero del país con una agroindustria pujante que finalmente no pudo aprovecharse ni siquiera el 25%, es decir, una cuarta parte de las más de 50 mil hectáreas que se supone que iban a estar en producción con tres cosechas al año en los años 70, cuando esto apenas se inauguraba. Y hay muchos proyectos, ¿eh? Y así podemos ir analizando uno por uno la refinería, los diques, la supuesta pujanza comercial y todo esto en un discurso que pretende ser muy soberanista y que en términos reales se contradice. ¿Y por qué se contradice? Porque estamos viendo que hay una transnacionalización lógica de la economía, la mundialización, la globalización. El capital no tiene patria. Hablar ahorita de soberanía es completamente anacrónico porque los capitales, sean ingleses, norteamericanos, japoneses, chinos, se comportan de una manera tal en que trabajan como holdings, que les llaman un concepto económico, en donde lo que les interesa es posesionarse y posicionarse ante otras potencias económicas del mismo ramo, sea en el comercio, sea en la petroquímica, sea en la comunicación. Ustedes en los medios lo conocen muy bien, este tipo de competencias y vemos que ahí no importa el país de donde venga el capital. Lo que importa es ganar el territorio, ganar el espacio, tener la primacía, control hegemónico del medio en el que estás compitiendo. Y vaya que, creo que pase allá vamos, ¿no? De continuar el proyecto. Y entonces, ¿cuál soberanía? Y entonces, en ese sentido, a mí me parece que el peor de los costos que estamos pagando los ismeños en este modelo y con este modelo, uno, si queremos ser la pérdida del agua. El agua se está contaminando. Una de las formas peores de privatización del agua es su contaminación. El río de los perros, por ejemplo, en Juchitán, son efectos aparentemente irreversibles, pero es uno de los más contaminados. El río Coatzacoalcos es uno de los más contaminados después de la presencia de las empresas petroquímicas. El puerto de Salina Cruz y las playas aledañas, ¿no? Me digan cualquiera de los que hemos ido, hemos asistido, hemos visto cómo están derrames de chapopote, de crudo, de todo lo que en alta mar las olas están sacando hacia las playas, porque ahora no hablemos de los derrames de cianuro, de amoniaco, de aceite, en todos los ductos transísmicos que atraviesan en el Istmo de Tehuantepec. En cualquier punto centro, norte, sur del Istmo hay fugas. Y no estoy hablando de los huachicoleros, estoy hablando de fugas, de derrames, de contaminantes. Más de eso, más de eso. Sí, no, 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 es a donde iba yo precisamente. Bueno, es que el precio es altísimo para nosotros, para los que vivimos aquí, ¿no? Lo acabas de citar así, en cortito. Bueno, ¿qué falta, qué sigue? Yo no sé. La verdad es que mucha gente nos quedamos pensando, bueno, ¿será una idea solamente de un sexenio? Porque nos ha costado carísimo para el Istmo de Tehuantepec esta industrialización, que además vamos a poner en manos de no sabemos qué inversionistas y bajo qué conceptos, ¿no? Bajo qué tratados comerciales a nivel internacional. Ese ya es otro asunto. Lo que yo quiero saber ahora, Mayra, es, por ejemplo, con esta ideología, con este pensamiento de Carlos, ¿cómo lo ven las personas que están en la universidad? Este grupo de personas, ¿cómo perciben este desarrollo desde los conceptos que ustedes tienen y mantienen en las escuelas? Pues primero habría que puntualizar a qué le llamamos el buen vivir, de qué se trata el buen vivir, realmente, ¿cómo enfocamos el buen vivir? Si el buen vivir es esta acumulación de invasiones que nos están llegando desde hace 500 años aproximadamente, o el buen vivir es precisamente reconocer toda la enseñanza que durante miles de años vivieron nuestros ancestros y que han sobrevivido en muchos, en varios países del mundo, en donde existen los pueblos indígenas todavía encontramos naturaleza viva. Entonces, el buen vivir tendríamos que comparar realmente y hacer una reflexión muy profunda acerca del buen vivir. Y en otro sentido, en estos términos, con lo que acaba de mencionar Carlos, creo que hacerle justicia a los pueblos indígenas sería reconocer su capacidad de libre determinación en cuanto a su propia forma de vida, en cuanto a su entorno de la naturaleza en la que se vive y que se conserva. Y de ahí, pues bueno, se emanan a partir de las imposiciones, se emanan las luchas sociales, por ejemplo, ¿no? Lo estamos viviendo cotidianamente. Entonces, sí es importante que la gente que entra a la universidad, que empieza a leer y a estudiar a estos críticos, analíticos, científicos, latinoamericanos que tienen todo un conocimiento ya acerca de todo este proceso histórico que hemos venido viviendo en América, pues nos están de pronto ilustrando muchas cosas que nosotros desconocíamos todavía hasta bachillerato porque continuábamos con una enseñanza, con una filosofía occidentalista. Entonces, a partir de que empezamos a reconocer, a conocer y a reconocer toda esta enseñanza ancestral de nuestros propios abuelos y de estos autores americanos, nos damos cuenta y hacemos este comparativo del buen vivir y nos damos cuenta de la importancia que tiene hacer esta reflexión, hacer este análisis, conocer, investigar y comparar precisamente lo que venimos repitiendo y lo nuevo que se nos está presentando, que no es tan nuevo, que es básicamente el rescate de lo anterior, ¿no? Carlos, ¿cuántas universidades hay en Oaxaca? Porque me parece que están en las ocho regiones del Estado, ¿cuántas son? Bueno, mira, las universidades en Oaxaca, así en términos generales, públicas, solamente son la Universidad Benito Juárez de Oaxaca y la nuestra, que se acaban de crear, son dos universidades públicas. Ahora, dentro de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca tenemos 16 centros universitarios. Nuestro centro universitario Unión Hidalgo no es el único en la región del Istmo de Tehuantepec, está también el centro universitario Ayuc de Jaltepec de Candoyoc, que es el Instituto Superior Intercultural Ayuc. Está también el centro universitario comunal de Matías Romero, está el centro universitario comunal de Ixtepec, el centro universitario comunal de Comitancillo, el centro universitario comunal de Izhuatán. Serían los centros universitarios que tenemos y en todo el Estado son 16, hay otro en la Mixteca, hay otro en la Costa, en Alotepec, en Amuzgos, en fin. Si alguien quiere pertenecer a la universidad, ¿cómo podemos acercarnos? ¿Cuáles son los sitios de información, los números telefónicos? Sí. Tenemos una página, bueno tenemos nuestro Facebook en Huaco Unión Hidalgo, que es donde presentamos toda la información de nuestro CUP y si buscamos Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca en las redes sociales, aparece con distintos, los distintos centros, entonces es muy fácil de acceder. ¿Es fácil ahora a través de las redes sociales, no? Así es. ¿CUPO, límite, apertura durante todo el año, cómo funcionan ustedes? Sí, tenemos en el momento, son periodos semestrales para los sujetos participantes, que es como le denominamos a los estudiantes, tenemos distintas formaciones o áreas formativas, como la ingeniería en bioconstrucción comunal, por ejemplo tenemos salud integral comunitaria, que es una licenciatura, agroecología comunal, que es otra licenciatura, también artes y filosofía comunal con dos áreas de especialidad, una en artes escénicas y otra en artes plásticas y tenemos también derecho indígena comunal y la licenciatura en política comunal. En total estas son las carreras que tenemos en la región del Istmo de Tehuantepec, pero en total son 22 carreras en todo el estado, lo que ahorita propone la universidad, lo que ofrece la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca y estamos en distintas regiones. No, pues la verdad es que bueno, ahí está el concepto, ahí está sobre todo la posibilidad de desarrollarte, de estudiar y sobre todo de integrarte muy a tu tierra, muy a tus costumbres, muy a tu lengua, muy a tu idioma, porque esto de repente, no se dice muy fácil, pero hay gente que está muy arraigada y ese arraigo no te permite de repente, bueno pues tener las opciones, ¿no? Como las pueden tener otras personas, servicios médicos, justicia por ejemplo y educación. Entonces, pues la verdad es que ha sido un gustazo el que estén con nosotros en el programa. Ojalá que no sea la única vez y podamos darle mucho seguimiento al tema en este programa a fondo. Carlos, Mayra, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues esto ha sido el programa, de verdad que agradecemos mucho el favor de su atención y nos vemos en la próxima transmisión. Soy Coni Bayboria y ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima.